La Cámara de Urbanizadores Cadur acaba de concluir la primera feria de viviendas del año la semana pasada y ya están preparando la segunda feria para el 23 y 24 de marzo, esta vez dedicada a viviendas de lujo que tienen precios por encima de los 100 mil dólares. Y para conocer los resultados de esa feria y los nuevos planes, nos acompaña el ingeniero Héctor Lacayo, director de Cadur. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos al programa. Nosotros como Cadur estamos muy contentos por los resultados que obtuvimos en la feria ExpoCasa 2017. Fue una feria que fue en el Centro de Convenciones de Cron Plaza con más de 50 proyectos urbanísticos presentes, los cinco bancos que están dando créditos hipotecarios como son el BDF, la Fiseban Centro, BAC, Banpro y ahora Ficosa que están ya otorgando diferentes créditos para vivienda. Y lo importante de esta feria que nosotros miramos, aparte de la alta concurrencia de más de 6 mil personas que nos visitaron... ¿Cuántas viviendas colocaron? Colocamos más de 300 viviendas. ¿Eso significa venta efectiva o promesa de venta? No, eso significa 300 viviendas efectivas, venta efectiva, que representó 10.5 millones de dólares en la banca en crédito ya otorgado. Y lo importante que te mencionaba que también hay 1.500 clientes potenciales que se les da seguimiento durante estos días para ver cuáles de ellos todavía tienen que ir a ver el proyecto, porque a algunos de ellos les gusta ubicarse en el proyecto, no solo ir a la feria, sino también los invitamos a ir al proyecto, visitan el proyecto, ven la ubicación, dónde quieren vivir, dónde quieren, qué tipo de lote, qué ubicación de lote ellos quieren adquirir. También ven los diferentes modelos que nosotros ofrecemos, normalmente en cada proyecto hay entre 2 a 3 o hasta 4 modelos de vivienda de diferentes tamaños, características, cada una de las viviendas. ¿Esto que se transó en esta feria son viviendas que tienen un precio promedio de...? Sí, lo que se transó fue principalmente un 60% representan viviendas de 20.000 a 50.000 dólares y un 30% representa, 30 a 40% representan viviendas de 50.000 a 100.000 y un 10% de viviendas mayor a 100.000 dólares que inclusive estuvieron presentes varios proyectos de ese segmento. ¿Y la meta de este año es llegar a las 5.000 viviendas? A 6.000 viviendas. 6.000. Llegamos a 4.800 el año pasado, este año consideramos que vamos a lograr unas 6.000 viviendas producto de este inicio, este auge que estamos teniendo, tanto de nuevos proyectos de oferta de más de 8.000 viviendas que se están desarrollando este año nuevos principalmente, inventarios nuevos y proyectos que ya están ahorita inclusive en aprobaciones algunos en las alcaldías y en las instituciones que nos dan los permisos. y lo importante es que este año ya nosotros estamos renovando inventarios, porque nosotros normalmente manejamos un inventario entre 20.000 a 25.000 viviendas, este año vamos a tener un inventario de 20.000 viviendas y esto es producto de que ya hemos venido colocando proyectos, ya estamos iniciando nuevos proyectos, estamos iniciando nuevas etapas en algunos de ellos que son proyectos de 1.000, de 500 viviendas, algunos hay pues proyectos pequeños de 100 a 50 viviendas que ya esos son ya condominios de otro tipo. ¿Dónde están esos polos de desarrollo de vivienda, en Managua y fuera de Managua? Bueno, los principales polos de desarrollo, tanto en Managua, estamos con un porcentaje, aproximadamente el 75% está en carretera más allá de los proyectos y en carretera más allá lo importante es que están todos los segmentos, está en segmento de interés social, segmento medio y segmento alto. En carretera norte y sábana grande está un segmento de interés social y medio y en carretera Nueva León, que es Ciudad Sandino y Matiare, hay más o menos, solo es vivienda de entre 20.000 a 40.000 dólares principalmente. Y en carretera sur igual encontrarás un segmento medio y alto y hay proyectos, inclusive hay un proyecto de interés social en la zona de carretera sur. Esos son los cuatro puntos que se están desarrollando las diferentes alternativas de vivienda. ¿Y fuera de Managua? Y fuera de Managua también tenemos nueve ciudades que nosotros tenemos presencia. Nosotros estamos en Masaya, en Granada, en Riva, bueno, San Juan del Sur también hay proyectos de socios nuestros que tienen ahí y también está Ginotepe, está León, Chinandega, Matagalpa, Estelí, que son las zonas donde hemos venido desarrollando proyectos principalmente ahí de interés social y medio. En San Juan del Sur está vivienda ya mayor a los 80.000 dólares y 100.000 dólares que son los proyectos que se están desarrollando en San Juan del Sur. La feria que, la segunda feria del año, es la que ustedes ya están convocando para el 23 y 24 de marzo enfocada en un segmento, digamos, de la demanda de personas que están en condiciones de invertir hasta más de 100.000 dólares por vivienda. ¿Cuál es la oferta para este segmento? Bueno, nosotros esta es la segunda feria que hacemos de Luxury Home, pero este año nosotros hemos considerado, ya hemos considerado agregar también edificios también, edificios de oficina, edificios comerciales, porque entonces la feria se llama Luxury Home and Building porque ya varios de los socios nuestros ya son desarrolladores de centros comerciales y desarrolladores de edificios que ya son miembros de los 14 edificios que ya están desarrollándose ahorita, actualmente en este año, ya siete de ellos ya son parte de CADUR y eso es parte de un capítulo que nosotros estamos creando para desarrollar edificios y centros comerciales. Este año, ya el 23 y 24 de marzo, vamos a tener en el centro, en el intercontinental, vamos a desarrollar lo que es la feria Luxury Home and Building, va a ser dos días, dos días de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, durante los dos días, van a estar presentes más de 32 proyectos, incluyendo y adicionalmente incluyendo los de edificios que van a estar presentes y también van a estar los cinco bancos que otorgan el crédito hipotecario. Ok, dos preguntas, ¿cuántas viviendas transaron el año pasado en esa feria que solo fue de un día? En esa feria que solo fue de un día, aproximadamente se logró unas 50 viviendas, fueron 32 proyectos de los expositores que estuvieron ahí presentes y eso representó aproximadamente unos 5 millones de dólares en ese día, pero lo importante de esa feria del año pasado fue de que nosotros con los bancos trabajamos una cartera específica, que son con esos ingresos altos y que se hizo un IPROM o un correo específico con preaprobado inclusive para varios clientes potenciales que la banca identificó. Entonces los diferentes bancos invitaron a estos clientes y fueron los clientes que están llegando y que van a llegar este año a esta feria y que se les está invitando para que participen en esta feria, que ya no solo va a ser vivienda, con las características que tienen este tipo de viviendas, que son proyectos, condominios cerrados, con muros perimetrales, con garitas de entrada, con parque, casa, club... Está hablando de un punto de partida de 100 mil dólares, pero ¿cuál es el precio promedio? El precio promedio son de 100 mil a más de 300 mil dólares las viviendas. De 100 mil a más de 300 mil dólares que puede andar oscilando los diferentes proyectos que van a estar presentes. Como te decía, también en este tipo de proyectos son habitaciones de 3, 4, 5 habitaciones, con sala, el comedor, cocina, este área para la empleada de servicio, áreas de servicio. O sea, una casa súper amplia y que tienen bondades distintas en lo que es el desarrollo, que son cerrados, que son con una seguridad privada y que tienen también piscina, tienen casa club, tienen canchas deportivas, de basquetbol, de futbol sala. Esas son las características principales que tienen este tipo de proyectos. Mencionabas la construcción vertical y la oferta de este tipo de viviendas, pero por lo menos los agentes de bienes raíces que nosotros hemos entrevistado, lo que ellos detectan es que hay una demanda mucho más pujante para oficinas comerciales en la construcción vertical que para viviendas. Es decir, la gente tiende a invertir más en la compra de espacios para oficinas, pisos enteros, que para comprar apartamentos. ¿Es cierto eso? Bueno, sí, nosotros estamos desarrollando proyectos de un piso, las viviendas de un piso, de dos pisos, que son los townhouses, y por eso es que hay una oferta también amplia en oficinas, que estamos viendo aquí ya, te mencionaba, como 14 edificios que se están construyendo simultáneamente, incluyendo centros comerciales, que ya están ejecutándose y algunos ya están por terminar, que ya se ven levantados varios aquí cerca, en la avenida que ahora se le va a llamar el centro de negocio, según la cooperación japonesa y el plan maestro, que ya es la Yampol Yeni, carretera Masaya, ese va a ser el centro de negocio, que es donde van a estar todo este edificio de oficina, el centro bancario, todos los bancos, inclusive los centros comerciales que estamos viendo. Sí, definitivamente es una tendencia de que las personas que están habitando o que están trabajando, que tienen un negocio, en una vivienda, en una casa que no tiene o no reúne las condiciones para una oficina, es muy incómodo, pues, porque se adaptaron a lo que encontraron como vivienda. Y lo otro es los costos que te ocasiona el estar en una vivienda, que tenés que contratar un vigilante, tenés que contratar alguien de limpieza, tenés que cuidar todo el jardín, las áreas que tiene una vivienda, y darle mantenimiento. Mientras compras algo propio, tenés una cuota mensual, vas adquiriendo tu propio local o un piso entero, así como mencionaba, sí, hay empresas que te compran un piso entero. A propósito de lo que mencionabas del proyecto de la cooperación japonesa que establecería polos de desarrollo en la ciudad, entre ellos esa zona financiera en la Yampol-Yeni, eso implica establecer regulaciones para el uso de la tierra. Y por el otro lado, hay obras de infraestructura, por ejemplo, como el anillo de circunvalación que está siendo proyectado en Ejapa, Ticuantepe, y mucho se menciona de que a partir de esa construcción se van a establecer límites por parte de la Alcaldía de Managua y urbanismo, y es decir, a partir de este punto es como el límite para el desarrollo de las urbanizaciones. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con la Alcaldía sobre esas regulaciones? Sí, nosotros hemos tenido, estuvimos participando en una primera presentación, ahorita ya va avanzando en lo que es el proyecto, nosotros estamos pendientes para una segunda participación y dar nuestros puntos de vista, pero sí, nosotros manejamos de que están los cuatro polos que están identificados en el plan maestro, que es el centro de negocio, el centro tecnológico avanzado, que es la suburbana y la zona universitaria, están en el centro norte, centro oriental y centro histórico, que es el que se va a rehabilitar también, y que hay todo un plan para rehabilitar y densificar en esa zona. Y lo importante es que nosotros estamos viendo proyectos que se están dando de ampliación de la carretera Masaya, proyectos de la carretera Nueva León, la circunvalación que nos va a llevar de Tincuantepe a carretera Sur, y esto lo que va a hacer es que va a cambiar, pues va a dar un giro, va a liberar un poco lo que es el tráfico, también los planes que hay de que las terminales de buses ya no van a ir a los mercados, sino que van a quedar en las entradas a los cuatro puntos que se entra a la ciudad, que es carretera Masaya, la suburbana, carretera Norte y la carretera a Ciudad Sandino. Entonces ahí van a ser los puntos de las terminales. Esto va a ayudar a bajar el tráfico de esos interlocales que entran y así estar en el tráfico normal, local. Yo considero que aquí en estos proyectos lo que va a generar pues también accesibilidad a los proyectos, mayor desarrollo, mayor ordenamiento, que eso es lo que se quiere. Y la feria del 23-24 de marzo, ¿cuántas viviendas esperan ustedes que se coloquen? Bueno, nosotros... ¿Tenemos una meta? Esperamos, bueno, superar lo del año pasado de las 50 que se colocaron y lograr también que los edificios que van a estar presentes también logren su impacto y que la familia vea y que la familia y los inversionistas. Porque este segmento de feria es dirigido a empresarios, a organismos internacionales, a las empresas transnacionales que están viniendo a invertir a Nicaragua y que se están erradicando. Ahora también están los empresarios y personas que están viviendo afuera y que ya quieren ir adquiriendo su vivienda y principalmente en este segmento. Gracias Héctor, estaremos pendientes de la feria y también abiertos a poder visibilizar y dar a conocer algunos de estos proyectos.